Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, John. Bueno, pues, ¿cómo está el ambiente en el equipo? ¿Pero qué será? ¿Disposar una final ante uno de los mejores equipos en los últimos tiempos de la NBA Big Soccer, como lo es el Thunder? Y, sobre todo, ¿qué esperar de este equipo? Que, como te menciono, pues es uno de los equipos que también ha jugado ya con mayor consistencia o con mayor tiempo, sobre todo, que tienen jugando juntos. ¿Y eso también lo hace más peligroso al plantear que tiene el viejo conocido Raúl hoy día? La verdad que el equipo está bastante bien. Sabemos lo que significa el día del partido. Sabemos lo que nos estamos jugando. El ambiente está muy bien. El equipo está comprometido al 100% en ganar el campeonato. Sabemos al equipo que nos vamos a enfrentar. Entonces, eso nos compromete aún más. Sabemos la importancia del partido. Yo creo que va a ser un partido bastante atractivo. Como lo menciono, es uno de los mejores equipos de la MLS. Entonces, va a estar bastante bien el partido. Vamos ahora con Felipe Galindo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto me va a saludar. Oye, ¿qué tanto han estudiado al Seattle Sonders? Porque es un equipo, como bien dices, de la MLS, de los más poderosos, turísticamente hablando. Y que en su trayectoria, en sus últimos encuentros con equipos mexicanos, pues ha salido con la victoria. Y ha tenido muy buena participación ante los clubes mexicanos. ¿Qué tanto han estudiado de ellos? ¿Qué tanto pueden, quizá, bloquearlos ya en el partido, aterrizando muy bien sus ideas? Sí, pues el cuerpo técnico se ha encargado de eso, de darnos las herramientas para el partido de mañana. Sabemos que va a ser un partido bastante complicado. Pero como lo mencioné antes, el equipo está enfocado en sacar el triunfo. Ahí trabajamos el día de ayer y hoy algunos parados para tener las herramientas necesarias para salir victoriosos el día de mañana. Ahora vamos con Orlando Castellano. Y recordamos a los medios, por favor, oprimir el ícono de la mano para hacer su pregunta. Gracias. Buenas tardes, David, Orlando Castellano, Servicio Informativo Deportes. David, ¿qué tan complicado puede ser el partido de mañana contra el equipo de Seattle Sonders? Que ha sacado dos equipos mexicanos para llegar a esta final y que ha venido a mostrar un buen fútbol. ¿Cómo está en esa parte lo fútbolístico ustedes para poder llevarse esta copa en esta edición de Lipscombe? El equipo está bastante bien. El equipo está muy bien, con la confianza a tope. Sabemos de las cualidades de sus jugadores, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, como lo mencioné antes, va a ser un partido bastante atractivo. Pulimos algunos detalles que nos vienen haciendo falta para llegar de la mejor manera para el partido del día de mañana. Muy bien, vamos ahora con Marcelino Fernández. ¿Qué tal José Marcelino Fernández del Castillo? Marcelino, tu línea está silenciada. ¿Puedes por favor intentar otra vez? A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. David, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. El equipo ya disputó un trofeo en el verano contra Cruz Azul, el campeón de campeones. ¿Cómo llega este partido? ¿Qué tanto ha cambiado de ese título que disputaron contra la máquina a ahora contra la Lipscombe? ¿Qué tanto ha cambiado con todo el proceso que han tenido ya de asimilar mejor lo que les pide Ariel Olar? Mejor. El equipo ya, como lo mencionas, viene trabajando ya algunos meses con el profe. Tenemos ya una idea más clara que el partido contra Cruz Azul. Tenemos ya el panorama un poquito más abierto. Entonces nos llena eso de confianza para enfrentar el partido el día de mañana con todas las herramientas que en estos meses nos ha venido dando el profe. Ahora vamos con Isaac Fuentes. Hola, Avión. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Juan Fernández. Preguntarte la pregunta de siempre, la discusión de siempre, ¿quién es mejor la Liga Mexicana, la Liga MLS? Para ti, si pierde en este partido, la MLS ya nos alcanzó, ya nos superó. Mira, no creo poder darte la respuesta correcta. Yo creo que los partidos se tienen que jugar. Entonces el día de mañana sabemos la importancia tanto para la Liga Mexicana como para el club León. Como te lo menciono, no puedo darte una respuesta correcta. Yo creo que los partidos hay que jugarlos. Y el día de mañana va a ser un partido muy importante para saber en qué nivel están las dos ligas. Ahora la última pregunta. Vamos con Aldo Bonilla. Buenas tardes, Avión. Te saludo a Aldo Bonilla de MLS Sports. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿A ti? También bien. Muchas gracias. Entonces, preguntarte así, básicamente, ¿qué representaría para ti el ganar este, posiblemente, la Liga Cup el día de mañana ante Seattle, teniendo en cuenta tus orígenes aquí en León, Guanajuato, que eres básicamente un junto de aquí, de la ciudad? ¿Qué representaría en lo personal para ti? Una felicidad enorme, un orgullo, como bien lo mencionas, representar a mi ciudad y jugar en el equipo que le voy. Entonces, sería una satisfacción bastante buena, tanto para mí como para el club, que sería ganar un título internacional. Y así concluimos la porción de preguntas de José David Ramírez. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos al mediocampista Luis Montes. Gracias. Gracias.